Desperté confundido en mi casa Y encontré en el espejo a un niño Que escribía con letras de agua No me dejes por siempre dormido Con el miedo arañándome el alma Aparté las migas del camino Y en el bosque seguí la mirada De ese niño huyendo del frío Reviví el fervor de mis venas Y la lágrima muerta en la foto El dolor es mejor que la pena Lo aprendí de algún corazón roto Cuando no tenga un abrazo Que sujete mis latidos En la esquina del fracaso Alguien cantará conmigo No sabrá de dónde vengo Soy un pájaro sin nido Escapando del ocaso Llegaré como un suspiro Desde aquel primer escenario Que la vida puso bajo mis pies Ella sabe la distancia a mis sueños Ella sabe despertarme otra vez Y sus labios besando mi espalda Suplicaron Quédate conmigo Y entendí como una apuñalada Guarda el filo en un beso perdido No me olvides después de mañana Si ocultas mi caricia en tus huesos Que vivir es morirse de ganas Que no hay vida en dos cuerpos ilesos No me olvides después de mañana Cuando no tenga un abrazo que sujete mis latidos En la esquina del fracaso alguien cantará contigo La canción con la que engaño a ese soplo de aire frío Que congela la memoria del cristal por el que miro Por el que miro En la esquina del fracaso alguien cantará contigo La canción con la que engaño a ese soplo de aire frío